Bueno, arrancamos. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir a escucharme. Hoy les voy a contar un poquito sobre los trabajos que venimos llevando a cabo ya hace bastante tiempo, junto con Vicky y Alonso, y colaboradores que los voy a ir mencionando a medida que vaya explicando un poquito de cada trabajo. Nosotros trabajamos en la detección de galaxias y sistemas de galaxias utilizando datos del relevamiento BBB. Bueno, a modo de resumen, tener una muestra completa de galaxias en todo el cielo es bastante difícil, particularmente en la zona cercana al plano galáctico, en las zonas de bajas latitudes galácticas. Esto se debe a la cantidad, la elevada ansiedad estelar y la presencia del gas y el polvo propios de nuestra galaxia. Todas estas condiciones hacen difícil la detección de estas fuentes extragalácticas y su posterior estudio. Relevamientos en infrarrojos cercanos, como por ejemplo el vista variable sin debida láctea, nos da la posibilidad de poder estudiar estas fuentes que se encuentran oscurecidas por nuestra galaxia, como las galaxias de fondo, galaxias activas, cuáceres, bláceres y grupos y cúmulos de galaxias. A modo de, para presentarles un poquito lo que les estoy diciendo, decidí mostrar esta imagen que es del 2Mass Red Ship Survey, esta es una imagen donde muestra la distribución de galaxias en diferentes colores, los diferentes colores representan los diferentes redships de las galaxias, y como ustedes pueden ver, la región que pertenece al plano de la galaxia está incompleta, es lo que les estaba mencionando. A esta zona se la conoce desde hace mucho tiempo como zonos avoidance o zona de oscurecimiento. El relevamiento BBB, particularmente, cubre esta región del centro galáctico y del disco sur de la galaxia, donde nos va a permitir poder encontrar la continuidad de estas regiones que se ven incompletas en esta imagen. Entonces, el objetivo general de nuestro trabajo es aportar a la distribución de galaxias que se encuentran oscurecidas o que por mucho tiempo permanecieron inaccesibles debido a que no teníamos los relevamientos indicados para realizar este tipo de estudios. Bueno, para comentarles brevemente un poquito del relevamiento que nosotros utilizamos para llevar a cabo todos nuestros trabajos, el relevamiento Vista Variable Sin De Vía Láctea es un relevamiento que está destinado particularmente a estudiar la población estelar de la galaxia, estudiar fuentes variables, cubre el centro, el bulge de la galaxia, en latitudes que van desde menos 10 hasta 5 grados, y la región sur del disco de la galaxia, que cubre latitudes que van desde menos 2.5 a 2.5. Estos cuadraditos rojos representan lo que yo de ahora en más voy a denominar tile, voy a llamar tile, cada tile cubre un área de un grado por un grado y medio en el cielo, y nosotros cuando trabajamos con los datos del relevamiento, estamos trabajando con las imágenes, con imágenes en 5 bandas que van cubriendo estas regiones, las bandas electromagnéticas que cubren, son las bandas I, Z, J, H y K. Cuando hace ya bastante tiempo Vicky me propuso empezar a buscar galaxias detrás del plano de la Vía Láctea, yo no sabía hacia dónde íbamos, entonces nosotros decidimos empezar por estudiar dos regiones particulares de este relevamiento, la región más periférica, que es la correspondiente a este tile, al tile D-115, que era el tile que presentaba baja extinción interestelar comparada con los demás. Decidimos estudiar este tile, y un tile un poquito más alejado, que es el D-010, que tenía una extinción notablemente mayor al que habíamos elegido en primer lugar. Entonces, comenzamos con... Teníamos los datos del relevamiento, teníamos las imágenes, teníamos los catálogos, pero nosotros decidimos generar nuestros propios catálogos, ya que el relevamiento BBB estaba destinado más que nada a estudios estelares. Y nosotros lo que queríamos era hacer una detección de galaxias, y luego estudiar un poquito sus parámetros. Y los catálogos que nos brindaban... Nos brindaba este relevamiento no tenía esa información. Por eso nosotros decidimos generar nuestros propios catálogos, para ellos usamos Sextractor y PCF, corrimos estos programitas en las imágenes de estos dos tiles para empezar, y generamos un catálogo que incluía todas las detecciones en esta región. Cuando hablo de todas las detecciones, hablo de estrellas, objetos extendidos, galaxias, todas las detecciones. Luego, utilizando parámetros morfológicos y fotométricos, construimos una pipeline de selección a candidatos a objetos extragalácticos. Pero todo esto no fue tan simple, solamente aplicando nuestra pipeline no era suficiente, sino que era necesario hacer una inspección visual de los objetos que nosotros decíamos que eran candidatos a objetos extragalácticos, para descartar falsas detecciones. Este fue el primer trabajo que publicamos, y que creo que fue el trabajo que más tiempo nos llevó y más nos costó, porque era encontrar la metodología que íbamos a utilizar para posteriormente aplicarla al resto de los tiles del relevamiento. Aquí les muestro un poquito cómo funciona nuestra pipeline de detección. Nosotros, Sextractor IPCF, nos devuelve un catálogo con todas las detecciones, nosotros usando parámetros morfológicos, vamos a separar las fuentes en puntuales y fuentes extendidas. Los parámetros morfológicos que nosotros usamos son los índices de esterilabilidad que nos brinda Sextractor, como es el parámetro class star y el parámetro phi, que es el parámetro denominado split model, y parámetros de forma como el radio a mitad de altura y el índice de concentración. Utilizando esos cortes que aquí muestro, nosotros logramos separar en estrellas de objetos extendidos. Luego, nos quedamos con la muestra de objetos extendidos y usamos parámetros fotométricos como son los colores para eliminar las falsas detecciones. Los cortes en colores que aquí presento los cortes en colores que nosotros utilizamos, estos cortes en colores están de acuerdo con los colores que utilizan otros autores, como por ejemplo Jared y colaboradores que separan galaxias de fuentes puntuales usando datos del relevamiento en infrarrojo Tumás. De esta manera nosotros nos quedamos con posibles fuentes extragalácticas. Como les mencioné anteriormente, no era todo tan simple, nosotros de un catálogo de todas las detecciones llegábamos a un catálogo donde teníamos objetos extendidos, luego candidatos a objetos extragalácticos y yendo a mirar un poquito esos objetos nos encontramos con que había muchas falsas detecciones. ¿A qué les llamo yo falsas detecciones? Les llamo falsas detecciones, de ahora en más les voy a llamar falsas detecciones a todos los objetos propios de la galaxia que son extendidos y generalmente a pelotonamientos de estrellas, a estrellas dobles, triples de nuestra galaxia, que Check Tractor, como es un algoritmo, me los devuelve como si fueran objetos extendidos. Yendo un poquito a la infección visual para eliminar estas falsas detecciones, lo que tienen particularmente las galaxias en estas regiones es que son son se ven muy bien en las bandas más rojas como son las bandas K, H y J y van desapareciendo las bandas más azules. Acá en el panel superior muestro un ejemplo de una galaxia que hemos detectado. Miren, no sé si se logra apreciar la forma extendida que tiene y cómo su brillo va desapareciendo a medida que me voy a longitudes de onda más azules. En el panel superior muestro también un ejemplo de galaxia donde sí tiene detección en las bandas I y Z. Para comparar estos objetos, estas galaxias con los el resto de los objetos que tengo en el campo, las estrellas como pueden ver son siempre visibles de la misma manera en todas las bandas. Entonces esto es una cualidad que nos ayuda a nosotros a la hora de hacer inspección visual. Cuando yo tengo objetos que tengo dudas, las galaxias van desapareciendo a medida que me voy a longitudes de ondas más azules, las estrellas se ven siempre iguales en todas las bandas del relevamiento. Hay casos en que esta inspección viendo las bandas por separado viendo las diferentes bandas no puedo concluir si para mí es un candidato a galaxia o no, entonces es necesario construir una imagen a color que es la imagen compuesta RGB, utilizo para generar las imágenes en la banda K, H y J. Acá muestro cuatro ejemplos de galaxias que hemos reportado en el primer trabajo, como pueden ver centrado en el cuadradito más pequeño tenemos a las galaxias que hemos detectado, estos objetos se diferencian del resto de las fuentes porque son objetos más extendidos y su color es más rojo. Esta imagen también sirve para mostrarles a ustedes la dificultad de estudiar estas regiones como pueden ver son campos altamente poblados de estrellas entonces la detección y la separación entre fuentes resulta bastante difícil en el programa que utilizamos Sextractor PCF nos brinda una separación grande en primer lugar pero luego es necesario realizar los cortes que hemos propuesto y sí o sí no podemos dejar de lado la inspección visual haciendo un poquito de un repaso en los diferentes trabajos que encontramos de otros autores que estudian estas regiones ninguno de estos autores llegan a latitudes galácticas tan bajas como llegamos nosotros por lo general llegan hasta más menos 5 grados nosotros estamos llegando a latitudes menores que 2.5 ellos dicen que 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 los autores explican que una inspección visual en estas regiones es sumamente importante para eliminar las falsas detecciones ya que a medida que nos vamos acercando al plano galáctico la confusión con el apelotonamiento de estrellas y las fuentes mismas de la galaxia cada vez mayor debido a la alta extinción interestelar bueno este fue nuestro primer trabajito y fue el trabajo que nos dio punta a pie a los trabajos que vinieron luego ya que en este trabajo presentamos la pipeline de detección bueno segundo trabajo el segundo trabajo que realizamos fue la primera detección de un cúmulo de galaxias utilizando exclusivamente datos del relevamiento BBB solo datos del relevamiento BBB estudiando otro tile diferente a los que habíamos estudiado el tile D015 haciendo inspección visual de imágenes encontramos una concentración de galaxias en una región pequeña en este panel les muestro una región de 30 minutos de arco por 30 minutos de arco en círculos completos de línea sólida blanca está representada las diferentes galaxias encontramos en esta región 25 galaxias el círculo con líneas a trozos es una región de 7 minutos de diámetro y la región central es una región que comprendía en 3 minutos de arco aquí tenemos el zoom de la región central en la región central tenemos 8 galaxias las 8 galaxias más brillantes no sé si ustedes pueden llegar a ver ahí estos objetos las galaxias a las cuales les estoy mencionando nosotros hola la disculpa apretá ocultar ahí que está tapando ahí sí perdón gracias bueno nosotros lo que hicimos es correr nuestra pipeline en esta región donde sabíamos donde habíamos visto visualmente que había una sobredensidad de galaxia de objetos rojos detectamos estas galaxias todas tenían parámetros fotométricos y morfológicos correspondientes a galaxias de tipo temprano y lo que hicimos lo primero que hicimos es buscar otros indicadores de que esta concentración pertenecía a un cúmulo de galaxia podría pertenecer a un cúmulo de galaxia y lo que hicimos es tratar de ajustar la secuencia roja en el diárama color magnitud aquí les muestro el diárama color magnitud que obtuvimos en línea sólida presentó el mejor ajuste lineal de estos puntos y con línea punteada un sigma de dispersión las galaxias están representadas por circulitos por círculos y los círculos coloreados negros corresponden a la región central una vez que obtuvimos esto pensamos en que sería propicio pedir tiempo de observación por lo que pedimos un FT en Gémini pedimos tiempo en instrumentos flamingos 2 en modo long slip para obtener los espectros de las galaxias más brillantes nos dieron nos dieron ese tiempo observamos las galaxias y Jorge Díaz fue el encargado de reducir los datos que fue una tarea bastante tediosa por lo que representa estudiar estas regiones ya que son la región está poblada de estrellas aquí les muestro los dos espectros que obtuvimos en línea de color negro son los espectros sin corregir y en línea a trozos muestro el espectro que se obtuvo después de la corrección por extinción atmosférica de esta manera obtuvimos un registro la estima del registro para las dos galaxias más brillantes fue 0.234 y de esta manera nosotros confirmamos que esta concentración de galaxias pertenece a un cúmulo de galaxias a esa distancia la importancia de este trabajo radicón que fue el primer trabajo donde se detectó un cúmulo utilizando solo datos del relevamiento BBB bueno otro trabajito que llevamos a cabo junto a Ana Pichel del IAFE fue estudiar fuentes de altas energías en el relevamiento BBB particularmente los los blazares bueno como sabemos los blazares son tipo de galaxia con núcleo activo cuya emisión intensa y variable va desde longitudes de onda que de radio hasta rayos gamas entonces nosotros buscamos cuántas fuentes cuántos blazares en la región del BBB del catálogo Roma cuántos blazares del catálogo Roma estaban en la región del BBB y encontramos cuatro objetos que aquí los menciono cuatro objetos en esta región particularmente estos objetos estaban ubicados en la región del bulge de la galaxia nosotros en los estudios en los estudios posteriores siempre trabajamos en la región del disco estos cuatro estaban en el bulge la Laurita sí sí no sé si alguien quiere preguntar algo o tiene un micrófono abierto escuché Laura por eso si tienen preguntas generales lejeron para el final si son cosas puntuales de lo que está contando Laura pueden preguntar ahora está ahí está ahí no más bueno entonces el objetivo de este trabajo era estudiar estos cuatro blazares que sabíamos que estaban ubicados en la región del BBB para estudiar para tenerlos como referencia luego para poder identificar contrapartes de fuentes gamma que no están identificadas detrás del plano galáctico entonces centrándonos en la posición de estos de estos blazares construimos un un box del tamaño de dos veces el radio de incerteza de esa posición y le aplicamos nuestra pipeline nuestra pipeline nuestra pipeline y obtuvimos los catálogos fotométricos y morfológicos de todos los objetos que hay en esa región yo particularmente acá les voy a mostrar los resultados que obtuvimos para uno de los blazares no para los cuatro porque si no se va muy largo para el blazar 1802 cuando nosotros hacemos el diagrama color color magnitud en el infrarrojo cercano podemos ver que el blazar ocupa una región distinta al resto de las fuentes en estos diagramas con colorcito negro está demarcado los colores y la magnitud del blazar y con crucecitas rosas los objetos estelares que están en esta región y con color azul los candidatos a galaxias que hay en esa región por otro lado utilizando datos en infrarrojo medio del relevamiento WISE hicimos Ana Pichel hizo exactamente lo mismo que hicimos nosotros y vemos que este blazar nuevamente ocupa una región distinta al resto de los objetos que podemos detectar en el campo eso en cuanto a los datos a los diáramas color y color magnitud de BBB y de WISE y otra otra característica que estudiamos en este trabajito fue analizar un poco la curva de luz de estos objetos ya que sabemos que presentan variabilidad aquí presento la curva de luz de los cuatro blazares particularmente miremos la del blazar 1802 que es la que les mostré los diáramas color magnitud aquí podemos ver la significativa variabilidad que encontramos para esta fuente en la banda KS entonces que concluimos en este trabajo que la combinación de los colores en infrarrojo cercano y en infrarrojo medio utilizando datos del BBB de WISE y la variabilidad en la banda KS son una herramienta bastante confiable para poder seleccionar este tipo de objetos que están no identificados en el plano de la galaxia bueno finalizando con el trabajo de Pichet les voy a contar sobre el último trabajito que hemos hecho que es bueno era nuestro objetivo el objetivo de de mi de mi postdoc en el IATEL que era construir un catálogo utilizando nuestra pipeline en todo el disco del relevamiento BBB que cuando Vicky me lo propuso me parecía que era una locura pero bueno lo logramos que hicimos aquí aplicamos nuestra pipeline de detección y caracterización que habíamos presentado en el 2018 en toda la región del relevamiento voy a agradecer aquí al equipo de soporte técnico del IATEL a Carolina a Darío porque gracias a ellos pudimos procesar estos datos de manera eficiente ya que para hacer más rápida para hacer un poco más rápido todo este proceso bueno aplicamos la pipeline a 152 tiles del disco del BBB acuérdense que cada tile era una porción del cielo de un grado por un grado y medio a partir de de esta manera logramos catalogar más de 5.000 galaxias 5.563 galaxias que a todas ellas le hemos realizado inspección visual o sea todas estas galaxias fueron chequeadas a ojo o sea inspeccionamos la imagen en la banda K H y J J y Z también y además en caso de tener dudas porque la inspección visual la hemos realizado entre 4 colaboradores cuando había dudas de objetos construíamos la imagen RGB para tratar de eliminar en lo posible las falsas detecciones bueno ¿qué tiene de importancia de importante esto? que solo 45 de estas 5.000 galaxias fueron estudiadas previamente por otros autores y solo 7 tienen estima de velocidad radial o sea que son este catálogo el 99% de este catálogo corresponde a nuevas detecciones a su vez lo que hicimos fue correlacionar cuántas fuentes de nuestro catálogo tenían contraparte en el Tumas Extended Source y del total obtuvimos 185 fuentes en común donde 12 de ellas eran galaxias y el resto de las fuentes eran extendidas lo que hicimos nosotros es clasificar esas imágenes según la imagen en infrarrojo ya que el 16% de esas fuentes no tenían descripción previa y bueno lo que concluimos en este trabajo es que la extinción interestelar y la densidad estelar en estas regiones son las principales limitaciones para la detección de galaxias a baja latitud galáctica bueno para mostrarles un poquito los resultados aquí y en esta imagen les presento la distribución de galaxias que hemos obtenido los paneles están divididos por longitud galáctica en puntos rojos represento todas las galaxias que hemos detectado y en triangulitos azules se muestran las 45 galaxias reportadas por otros autores en esta imagen esta imagen está superpuesta a los contornos de extinción en el AB estos contornos los hemos derivado de los mapas de extinción de Schaffrey y Finn Weiner del 2011 como pueden observar estas regiones tienen una extinción superior a 25 magnitudes y por lo que nosotros bueno lo que hemos obtenido es que no tenemos galaxias detectadas en estas regiones cercanas al plano de la galaxia a medida que nos alejamos del disco empezamos a tener detecciones pero cerca del centro no hemos tenido detección nuestra pipeline si nos devolvió un número considerable de objetos que eran supuestamente candidatos pero cuando nosotros fuimos a hacer la interacción visual de esos objetos nos dimos en que eran falsas detecciones así que en estas regiones no hemos tenido detección otro resultado es bueno la distribución la misma distribución de galaxia que les mostré anteriormente pero superpuesta con la densidad estelar en esta región en grises está representada el logaritmo de la densidad estelar esta fue derivada de los catálogos de estrellas para el BBB realizados por Alonso y colaboradores ya más entrando en las características para hablar un poquito de las características de nuestro catálogo les voy a presentar algunas las distribuciones de los parámetros fotométricos y morfológicos de de las galaxias del catálogo aquí pueden ver dos distribuciones una en línea negra que representa a toda la muestra de galaxias y en línea azul de puntos muestro a aquellas galaxias que tienen contraparte en WISE nosotros lo que hicimos es agarrar nuestro catálogo de 5500 fuentes y ver si tenían si estas fuentes tenían detección en el catálogo WISE en infrarrojo medio y no obtuvimos que 500 fuentes tienen contraparte en WISE queríamos ver si qué diferencia si había diferencia entre estas estas dos muestras y lo que podemos ver aquí es que las galaxias que tienen contraparte WISE son más brillantes son más brillantes y son objetos si vemos la forma son objetos más grandes y con respecto al índice de CERCI que es el último panel que muestro las galaxias con contraparte WISE tienen un índice de CERCI menor por lo cual podrían corresponderse a galaxias de tipo espirales bueno aquí ustedes pueden ver el límite en la banda K que llegamos en magnitud estamos llegando a 16 estas son magnitudes corregidas ya por extinción la completitud la obtenemos aproximadamente en 14.5 los colores son colores característicos a objetos de tipo temprano ya que el infrarrojo favorece a la detección de este tipo de objetos el tamaño el tamaño en segundos de arco vemos que no tenemos objetos más grandes a 3 segundos de arco la mayoría de los objetos que nosotros detectamos son objetos pequeños son un poquito para contarles de las características de las galaxias de nuestro catálogo bueno aquí les muestro de 6 de las 12 galaxias en común que tenemos con el relevamiento Tumás X son las galaxias las galaxias que tenemos en común con Tumás X son las galaxias más grandes si ustedes ven estas imágenes dicen que hermosas y que es fácil detectar estas imágenes en estas regiones son muy pocas escasas las galaxias de este tipo la mayoría de objetos que nosotros detectamos en nuestro catálogo son objetos pequeños y mucho más difusos estas galaxias particularmente tienen mucha contaminación estelar como pueden ver nosotros en el primer trabajo del 2018 por una recomendación del referee intentamos corregir intentamos corregir la fotometría de nuestras galaxias por la contaminación estelar lo hicimos pero concluimos que 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 no estaba bueno que la fotometría se veía muy afectada por esta corrección ya que estábamos eliminando a veces partes de la galaxia entonces para este catálogo decidimos no corregir por contaminación estelar y en caso de que haya objetos muy débiles con estrellas brillantes pegadas que hemos encontrado muchos decidimos eliminarnos de nuestro catálogo bueno y por último mostrarle algunas de las fuentes extendidas Tumás que hemos encontrado y que que hemos catalogado que no hemos catalogado hemos dado una descripción de estas fuentes por ejemplo las imágenes 1 y 3 muestran regiones H2 las imágenes 2 y 5 nos muestran ejemplos de de Jan Stellar Object la 6 es un ejemplo de una fuente infrarroja y la imagen 4 un ejemplo de Mission Line Start de estas fuentes se encuentran muchas y bueno nosotros haciendo la inspección visual lo que hacemos es descartar estas fuentes y decir no son galaxias no son los objetos que nosotros queremos estudiar bueno eso en cuanto vuelvo un poquito eso en cuanto al último trabajo que hemos publicado que fue el catálogo de galaxias es el primer catálogo fotométrico y morfológico en esta región donde el 99% de las detecciones son nuevas entonces nos da lugar a nosotros a realizar diferentes estudios después de la publicación de este trabajo empezamos a desarrollar distintos trabajos con gente del IATE y con gente de Chile particularmente el trabajo que estamos que estamos por terminar estamos dándole las últimas los últimos toques es un trabajo que se titula sistemas de galaxias en el BDB y el Infrared Galaxy Catalog este trabajo lo hacemos junto con Mario Soto Mario Agustín Esbró Vicky Nilo Carlos Baloto Anto Eugenia Carolina y Dante nosotros lo que pensamos acá en primer lugar es decir bueno podemos aplicar diferentes métodos de agrupamiento automáticos en el catálogo y ver si obtenemos diferentes regiones diferentes sobredensidades entonces decidimos aplicar cuatro métodos de agrupamiento la teselación de Voronoi el Minimum Spanning Tree que estos dos métodos fueron desarrollados por Mario Soto en este trabajo luego el método Optit ordenar puntos para identificar estructuras en clustering estos este método fue desarrollado por Mario Esbró y por último ver si tenemos grupos compactos que a los Hibson esto lo está desarrollando lo desarrolló Eugenia junto con Antonella todos estos métodos buscan asociaciones de galaxias en proyección cabe destacar que aquí no en este catálogo no tenemos ReChip entonces tenemos que tratar de arreglarlo de arreglarnos con los datos que nos provee el catálogo que es la fotometría y la morfología nada más que eso bueno aplicando estos estos cuatro grupos les muestro una de las figuras de del artículo que estamos escribiendo aplicando estos cuatro diferentes métodos de agrupamiento obtenemos diferentes sobredensidades el primer panel el panel superior muestro la distribución de galaxias de nuestro catálogo superpuesto con los contornos de extinción en AB en el segundo panel muestro las agrupaciones que hemos obtenido usando la esteseración de Voronoi los colores de los círculos están relacionados con el número de miembros de estas sobredensidades el panel del medio muestra el método MST el cuarto panel el método Optic y por último las sobredensidades que obtuvimos aplicando grupos compactos esto es solo una porción del relevamiento muestro los resultados obtenidos para longitudes de 320 a 295 aplicando estos métodos obtuvimos en común 19 sobredensidades lo que estamos haciendo nosotros ahora es estudiar un poquito qué propiedades tienen estas sobredensidades que hemos obtenido que están en común en los cuatro métodos que son diferentes métodos de agrupamiento que tienen en cuenta diferentes parámetros bueno y otro trabajo que está en desarrollo actualmente es utilizar el aprendizaje automático para detectar galaxias en el relevamiento BBBX bueno ya hemos ya hemos detectado todas las galaxias en el en la región del disco del relevamiento BBB en esta imagen les cuento un poquito esta imagen en rojo en cuadradito rojo se representa todos los tiles que cubre el relevamiento BBB nosotros ya presentamos el catálogo de toda esta región ahora nuestro objetivo es tener la la distribución de galaxias en la extensión de este relevamiento que es el BBBX que particularmente en la región que está cubierta por cuadraditos azules y amarillos para ello hemos decidido aplicar métodos de aprendizaje automático para tratar de reducir no sé si eliminar pero si no reducir la tarea más tediosa que es lo de la inspección visual para eso hemos contactado a gente experta en el tema está trabajando con nosotros Vanessa Mario Marcelo se han unido al grupo ellos son los expertos en aprendizaje automático acá hemos hecho dos líneas de trabajo por un lado Vanessa que está trabajando con métodos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado pero utilizando imágenes y por otro lado Mario que está utilizando los datos fotométricos o sea los datos del catálogo fotométricos y morfológicos los datos que le probé el catálogo nosotros tenemos una muestra una amplia muestra de objetos que no son galaxias que hemos detectado en el reglamento bebé y una muestra considerable de 5600 objetos que son galaxias entonces estos objetos son los que están utilizando más otros que hemos ya estudiado otra muestra que le hemos hecho infección visual que corresponde a los nuevos tiles de relevamientos bbx así que esto es un trabajo que está actualmente en desarrollo nuestro objetivo es obtener un catálogo de galaxias en esta región del disco a partir del aprendizaje automático ya está bastante avanzado el trabajo en cuanto al procesamiento ya hemos procesado ya hemos corrido extractor y pcf en todos estos tiles en todos los tiles que están marcaditos en azul y en amarillo entonces ya tenemos los catálogos fotométricos y morfológicos de toda esa región bueno y para terminar estos trabajos que nombro aquí son trabajos que están liderados por gente de la Universidad de la Serena el primer trabajo es liderado por Fernanda Mila que es alumna doctoral de Nilo Castellón ella está enfocada en hacer un estudio espectroscópico de las galaxias de nuestro catálogo que estén en la dirección del cúmulo de normas luego está el trabajo de Pamela Marchand también alumna de Nilo que ella lo que va a realizar es una comparación entre la clasificación de fuentes utilizando herramientas de aprendizaje automático y la clasificación clásica y por último lo que está haciendo Nilo es está utilizando los datos del relevamiento Gaia nos hemos dado cuenta de al comparar datos del relevamiento Gaia con nuestro catálogo que hay fuentes que Gaia clasifica como estrellas y que cuando las correlacionamos con nuestro catálogo para nosotros son galaxias son galaxias por los parámetros que tienen y por la inspección visual que hemos hecho entonces él está trabajando en un poquito en el análisis de esos datos bueno creo que eso es todo muy linda Laura muchas gracias ya me lo lo veo ahora dejo de grabar así podemos empezar hasta el breve Gracias.